Hola amigos, hace ya más de una hora que yo salí de mi casa a hacer una diligencia y no pude llegar al lugar de la cantidad de vehículos que hay en la calle. Y es preocupante porque yo no me quiero imaginar cómo estará esta ciudad de aquí a 10 años. Los bancos siguen haciendo ferias para que las personas compren cada vez más vehículos, sin embargo no se está trabajando en la infraestructura vial y yo no veo proyectos que sean viables para mejorar el tránsito. Yo creo que el gobierno tiene que tomarlo en serio, contratar o buscar a los mejores técnicos en transportación para ver qué es lo que se va a hacer, porque esto es insostenible, amigos. Vamos a tener que andar todos en motorcitos o en patinetas, porque en vehículos yo creo que va a ser imposible. Miren, esto es hoy, viernes 16 de diciembre. Es prácticamente ya hora y pico, todavía me falta mucho por llegar al lugar de destino. Hay que tomar este tema con un poco más de seriedad. Que tengan un feliz día, amigos, y seguimos.